¿Cómo se puede crear más líderes empresariales? Hemos estado con la mentalidad, tanto las universidades como los mismos amigos empresarios, en crear más empresarios, pero no en crear más líderes empresariales. Las ganas de llegar a ser líderes empresariales es porque realmente damos un esfuerzo más de poder aportar, de poder participar en organismos empresariales, de poder convocar este tipo de reuniones, de hacer networking y compartir nuestros pensamientos. El país está cambiando constantemente y los empresarios necesitamos estar actualizados y necesitamos estar más unidos. ¿A dónde voy con esto? Hace falta en la etapa del emprendimiento y en la etapa del scale up, que es aceleración de empresa, institucionalizar las empresas. Para formar en Tabasco empresarios reales, que si ustedes son líderes empresariales, inviten siempre jóvenes empresarios. Enseñennos, edúquennos, compártanos su visión, que su pasión sea nuestra, que logramos hacer empatía. Yo considero que debemos de fortalecer la red generacional en Tabasco y poder aprender de ustedes, así como venimos aquí a esta universidad a aprender y a formarnos, entre nosotros mismos debemos de formarnos. Me gusta que sumar para Tabasco, y estoy aquí para ponerme a la orden y aprender de ustedes, y se nos invitan a más eventos de estos, que los celebro. Gracias, amigos. De verdad, va a ser un honor poder estar con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!